Tu arena, pula, helado de miel, tu corazón En el astro dorado amanecer, amanecer Donde el agua baja clara lleva un canto mineral Desde el ímpeto a la piedra hecha mujer Arrullo de cóndor, alhaja causa y ya se va abriendo el maíz Desde las flores, pachamama Te ronde luna tu cara en el destello astral La raza que te abraza en un telar Telar, tu lírico misterio en la penumbra vegetal De la intimidad en el suelo con tus pies Arrullo de viento en el aire volar Entreverado con la tierra bajo La trenza de cardón, collera gris de un barrón brutal Así te vi llegar entre relámpagos Piedra mujer Llenando al alma la toda cual diversidad Tu cielo viste a pluma el intisol El sol se nutre de templanzas Caminando al más allá Donde nace y muere el grito ancestral Arrullo de cóndor, alhaja causa y ya se va abriendo el maíz Desde las flores, pachamama En ella duerme el destino de mi ser vagual La huella de un sendero universal, universal La espina de Atahualpa en un desvelo montarás De la nuestra siembra toda infinita Arrullo de viento en el aire volar Entreverado con la tierra bajo La trenza de cardón, collera gris de un barrón brutal Así te vi llegar entre relámpagos Piedra mujer ¡Gracias!